Faltan menos de 48 horas para la final del Mundial Femenino Sub-17 Y para decirles la verdad, creo que nosotros estamos más ansiosos que nuestras cracks Pero no solo por los bailes, sino porque en conversación con los medios Linda Caicedo, nuestra capitana, contó el consejo que les da a sus compañeras Bueno, simplemente que disfruten, se ve obviamente la importancia por ser una final del mundo Pero igual seguimos siendo niñas, seguimos formando día a día un proceso Y bueno, es de disfrutar, es lo que nos gusta hacer, es fútbol Y simplemente hacer lo que más nos gusta, lo que nos llena Y por ahí nos tiene aquí poder disputar esta gran final Otra de nuestras cracks que habló fue María Fernanda Biafara Que reveló un poco de las charlas que el grupo ha tenido con el técnico Carlos Paniagua Pues él nos pide mucho lo de la inteligencia Pues ya cuando esté finalizando el partido Pues si no podemos con las laterales salir Pues aguantar, tratar de aguantar Y siempre se ha visto que termina rematando el partido ya en 90 más ya Acabándolo, entonces pues también es tema de concentración Y pues nada, vamos a salir más concentrados esta vez En otro tema, ¿ustedes recuerdan lo que había dicho el presidente de la federación? Los premios solo se dan a futbolistas profesionales Ellas son unas muchachas amateras Pues hoy volvió a hablar del tema con el canal que no debe ser nombrado Esta vez diciendo que por supuesto habrá premios E intentando arreglar la situación Por supuesto que hay premios muy importantes Aunque yo creo que el premio más importante Se lo están dando ellas al país A todos nosotros Indudablemente que sí hay premios Que fueron pactados desde mucho antes de venir aquí Esperamos que ahora sean con el título mundial en la mano Por su parte la federación anunció que una casa de apuestas Decidió participar dándoles incentivos a nuestras jugadoras Y se hablan de unos 24 millones para cada una de ellas en caso de ganar Y 18 sí quedan subcampeonas Yisurun ya está en India Y también dijo que fueron malintencionadas sus palabras Y que la FIFA, que es la organizadora del torneo No entrega premios en estos eventos Y que eso fue lo que trató de decir Pero, ¿qué piensan ustedes? Hoy en Europa vimos a Carlos Cuesta y Dani Muñoz Ser titulares en la victoria del Genk E incluso Dani el marcó el primero de su equipo a los 9 minutos David Machado también fue titular en la victoria contra el Toulouse En la Liga de Francia En España, en la segunda división Gabriel Fuentes jugó todo el partido en la victoria contra Tenerife Pasamos a Madrid Pues aunque estábamos esperando que el Tigre ya hubiera superado sus molestias Hoy en rueda de prensa Su técnico Iraola confirmó que tampoco estará disponible Para el encuentro de este fin de semana contra Sevilla Otro de los nuestros que como sabemos está alusionado es Lucho Díaz Y parece que la pequeña posibilidad que había De que volviera antes del parón del mundial va desapareciendo Pues cuando le preguntaron a Klopp en rueda de prensa por su situación El alemán dijo que no tendrían por qué preguntar por él por unos cuantos días El que sí lo mencionó fue su compañero Virgil van Dijk Que hablando con ESPN le preguntaron por el Guajiro y el central comentó Con los brasileños es difícil decir quién es el mejor He jugado mucho más con ellos que con Luis Pero es un jugador increíble Tiene mucho potencial Va a mejorar y seguramente está ahí arriba con Alisson, Firmino y Fabinho Han sido increíbles por tantos años Lucho definitivamente tiene mucho potencial Nos quedamos en Inglaterra donde se habla de Óscar Estupiñán Que con el Hull City arrancó la temporada on fire Sin embargo los últimos encuentros que ha jugado no han sido los mejores Incluso está empezando en la banca y por eso John Michael Seri, jugador del Hull, lo aconsejó diciendo Es difícil decir algo sobre la situación de Óscar porque se trata del equipo Si Estupiñán no juega y Ryan Longman sí, Óscar tiene que aprender y ver qué no estaba haciendo y qué está haciendo Longman para ayudar al equipo Llegando a Suramérica hoy tuvimos el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina entre América y Cali Y aunque las cosas estuvieron muy parejas en la primera mitad con un solo gol de Sara Martínez para adelantar al América En los segundos 45 minutos las escarlatas marcaron otros 4 goles para quedarse con el clásico 5-0 y el tercer puesto del torneo Andrés Mosquera, Óscar Murillo, Brian Angulo y Abeles Hurtado tuvieron minutos en la final de vida del fútbol mexicano que ganó el Pachuca 5-1 ante Toluca La selección Colombia de Ciegos le ganó 2-0 a Chile y se quedó con el bronce en la Copa América Clasificando al Mundial del próximo año que se jugará en Inglaterra El enano, lo calidoso que es en lo personal y futbolístico ni hablar Es un jugador diferente a todos, la técnica, jerarquía y personalidad que tiene Mis respetos para el enano, como le digo de cariño Comentó Dayro Moreno sobre Sherman Cárdenas Cracks, hasta ahí las noticias de hoy Vamos a pasar de una con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo Luis Vanguera La verdad no sé qué vaya a pasar el domingo en la final del Mundial Pero quiero decir una cosa, si Colombia gane o pierda, ya hicieron historia en este Mundial Sub-17 Y más que premios que ya se lo ganaron y ojalá se lo den, se merecen toda nuestra admiración y respeto Porque lo que están haciendo estas niñas no lo ha hecho ninguna otra selección colombiana de ningún género Vamos con todo muchachas, que pase lo que pase, ya son unas campeonas Y bueno, antes de que lleguen los comentarios por ahí de Por eso estamos como estamos, ese es el conformismo Solo nos tiene que servir ser campeones y esas cosas Yo a nivel personal creo que es muy importante respetar los procesos Y entender la historia que tiene el fútbol colombiano Si la selección masculina a la que claramente se le ha invertido más Solo tiene un título a nivel profesional en la historia Pues imagínense cómo está el resto de nuestras selecciones Yo creo que tenemos que valorar el proceso y por supuesto Apoyar y esperar lo mejor para el partido de este domingo Pero como dice nuestro buen amigo Pues agradecer porque de todas formas ya son unas campeonas Cuéntenos qué opinan ustedes por acá abajo Que siempre estamos muy pendientes leyéndolos Así que no siendo más entonces nos vemos en un siguiente video